señoras y señores un momento muy esperado en la noche a continuación el inquilino en lo del cuarto le puede dar el placer para que ustedes lo presenten mucho antes una demostración esperarme eso que hiciste cuando hiciste de aquí que te salía como no es que estaba haciendo repitiendo las técnicas que he visto en este hombre cuando peleaba en este ser humano brillante ser humano un lástima que le entrega santiago a santiago gálvez y a nono también si todos los que mira así en tamaño menor que él es el único oiga bien es el único personaje famoso en honduras que los vagos de carlos acosta y fernando varela no molestan no porque no que le va a pegar los patateadas aparte que él es un hombre que se dedica para él es un deporte eso señoras y señores hoy tenemos un artista de cantantes bailarín campeón de cuando y un hombre bastante atractivo se está bien que lo diga así no 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 sí sí es que es como tiene unas sajitas bien hechas un piercing la oreja y cuando se ría jajaja señoras y señores con nosotros soy miguel ferrera rana y perfecto quedan todavía la la secuela bienvenido Miguel muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes hay como dos años estuviste con nosotros correcto, aproximadamente dicen que soy su amigo pero no me invitan es triste después de verte, después de dos años te veo más fortalecido más crecidito no, pero si, ah es cierto si me lo encontré en un centro comercial que fue el día que yo le estaba contando a Sammy que estaba golpeando a Santiago y Nono se quiso meter pero también le pegó su cachetada es que mira ellos son bien insolentes son unos enanos insolentes se quieren sobrepasar eso no está bien y yo en el momento cuando estaba yo digo, los está reprendiendo también le iba a dar a él yo no me quise meter yo iba a cambiar unos zapatos yo iba a cambiar unos zapatos y mejor agarré mis zapatitos y me fui, pero decía yo a lo largo allá y lo seguía agarrando el pelo a los dos pero Santiago y Nono los dos juntos pero no sacan ni un Miguel ni uno encima del otro ni un brazo de Miguel por el ciguito saludo para Nono y para Santiago a ver mi querido Mike ¿qué ha sido de Miguel en estos últimos meses? ¿hubo pandemia Miguel? ¿qué pasó después de la pandemia? ¿te pegó? ¿te pegó? no, gracias a Dios espera, tenés que contestar una pregunta y después le hacen un tema soy invicto es que ellos así son por ver que les pego no, pero reprenderlo yo no soy por ver que les pego porque después no me dejaron no me dejaron desarrollarme no es que yo provoco pegarle a la gente no la gente provoca que yo le pegue está bueno que lo reprenda quiero que estemos claros en eso entonces no estáis invictos fíjate que gracias a Dios o será que te ve el COVID y huye que voladora fíjate que gracias a Dios imagina los anticuerpos de Miguel peleando hace poquito hace poquito tuve así esa duda ¿verdad? de si había ¿de qué? ¿duda de qué? de si a mí me había dado ah, ok no, yo no creo yo lo mismo me pusiste esa no me pusiste duda también a mí ahí estamos firmes siempre puño firme así tipo Carlos Amparo Miguel, pero después de todo esto el rollo de la pandemia ¿qué onda? ¿cómo te reinventás? porque estás en el rollo de la música pues la tocada también uno de las peleas el encierro ¿qué onda? la tocada musical la tocada musical eso la cantada la cantada la cantada entonces después sí, sí van a llegar propuestas indecentes hay que despejarlo Generic, por favor válele dos reitas a su flow un saludo para la community manager mira, gracias a Dios estoy trabajando con Neoproducciones es una empresa de producción audiovisual para redes sociales hacemos comerciales videos musicales entre otras cosas tenemos algunos proyectos en puerta obras de teatro conciertos musicales ¿verdad? y eso es parte de todo lo que estamos haciendo junto con Nevo y pues lo que vos decías ¿verdad? entonces gracias a la pandemia y digo gracias a la pandemia porque yo siempre estaba involucrado en la música pero no había tenido el tiempo de repente de poderle dedicar tiempo un poquito más de tiempo más ensayo más presentaciones ¿verdad? entonces siempre me había manejado otras bambalinas pero ahorita gracias a la pandemia pues he tenido la oportunidad de estarme presentando frecuentemente en diferentes bares y restaurantes de la ciudad y pues gracias a Dios va bien hay muy buena aceptación y pues la gente va conociendo tanto mi música y esa faceta de mí que mucha gente desconoce claro y el que no la quiera aceptar pues le damos la adora entonces vengo yo y ahí es donde te digo la gente provoca entonces yo le respondo ¿me entiendes? donde entra el foie ¿verdad? sí su coscorrón no es que yo no tenga miedo de ir a un concierto no sé si podemos poner imágenes de Miguel ahí participando y después Miguel una pregunta o sea con esto del encierro o sea el entrenamiento muy buena pregunta o sea ¿qué pasó? porque el sparring y toda esa onda porque uno en la casa puede estar uno solito es como el músico agarra su guitarra pero estar con la banda entrenando o dándote cachimbazos con otro o sea siempre se ocupa porque es un deporte siempre hay gente que pide ahí no mentira sí como hiciste para mantener la pandemia afectó mucho la actividad deportiva en ese sentido sobre todo en el primer año posteriormente la federación hizo pues los los ajustes junto con Sinajer para poder establecer protocolos de entrenamiento de ingreso al área de entrenamiento para poder nosotros comenzar los entrenamientos comenzamos el año pasado alrededor de la altura de mayo y hemos estado entrenando más no hemos tenido la oportunidad de poder salir a competir a excepción de uno de los chicos a nivel juvenil que tuvo la posibilidad de ir a participar a los Juegos Panamericanos juveniles en creo que se realizaron en Colombia y pudimos obtener a través de él y su esfuerzo una medalla de bronce que es con Daniel Martínez y pues eso ha sido la actividad deportiva internacional que hemos podido tener en los últimos 16 meses esperamos ya ahorita ya por el tema de bueno ahorita hay un repunte pero estamos considerando la posibilidad de empezar a competir internacionalmente con la selección mayor y por eso hemos empezado a apretar tuercas para levantar el nivel nuevamente y empezar a tener cerros internacional volviendo a eso viene un cambio de gobierno sabemos que hay muchas esperanzas de poder salir del agujero en el que nos metieron durante estos últimos 12 años y volviendo a lo deportivo que te pareció la participación de los atletas de Honduras ahorita en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio y que esperanzas tenés vos como deportista y como un un ídolo para muchas personas porque a base a puro esfuerzo tuyo prácticamente sin mucho apoyo lograste hacer cosas importantes por Honduras entonces que esperanzas tenemos para que mejore eso con el nuevo gobierno mira vamos a ser muy claros y yo creo que Honduras tiene muchas cosas prioritarias y eso ha estado arraigado en el pensamiento del político durante muchos años y siempre le han dado prioridad al tema de salud al tema de educación seguridad etcétera etcétera todas esas cosas son importantes pero también no debemos dejar de lado la parte del deporte el deporte es salud el deporte es vida el deporte es salud social es integral entonces yo creo y incito a las autoridades si alguno de ellos me está viendo pues que promuevan leyes e iniciativas que permitan que el deporte se desarrolle a mejor nivel y con mejor apoyo porque eso va a hacer que los jóvenes se orienten se orienten al deporte y dejen las drogas los vicios las malacavidas y pues tengamos un mejor prospecto deportivo a largo plazo las instalaciones deportivas por la pandemia el hecho de que usáramos el centro deportivo bioolímpica como centro de acopio centro de de triaje eso lo deterioró entonces necesitamos rescatar esas instalaciones para pues que los deportistas tengamos la posibilidad de entrenar adecuadamente entonces sí hay mucha tela que cortar en temas de política el cambio de gobierno es un es un proceso de transición muy largo muy serio que nos tenemos que tener pues conciencia los hondureños de no exigir más allá de lo que es más prioritario que es revocar ese montón de leyes que favorecían a un solo sector y empezar a trabajar todos como comunidad en pro del país entonces tenemos que ser conscientes que ahorita vamos a tener un periodo de tiempo bastante difícil se va a encarecer todo porque el país quedó en bancarrota claramente nos lo han saqueado nos lo han desmejorado y pues nos corresponde a todos como país más allá de que como ideología política o gobierno nos corresponde a todos como país volvernos a levantar en aras de lo positivo de lo bueno dejando de lado la corrupción dejando atrás la delincuencia dejando atrás todas las cosas negativas que le han venido haciendo daño al país y empezar a hacer poner nuestro granito de arena tratar de hacer las cosas bien tratar de no pasarnos la luz en rojo de respetar la cebra de no pagar mordida oíste exacto y todo ese montón de cosas que podemos una cosa muy importante no tirar la basura a la calle te apoyo en eso Miguel fíjate que eso es una de las cosas que a mí me tiene bien incómodo en este país hace mucho tiempo yo desde que vengo entrando porque yo vivo ya casi salida al norte y cuando vengo desde todo ese boulevard fuerzas armadas a caer acá miro como la gente es tan inconsciente y las calles están llenas de basura yo me pregunto por ejemplo cuando viene un extranjero ahora que va a volar va a caer a Palmerola y entrando y viendo todo aquel cachimbeo de basura o sea que feo desde ahí nosotros debemos de tener un poquito de respeto de cultura hacia nuestra y lo experimentas vos también día a día creo que las personas que hemos tenido la posibilidad de viajar de salir de fronteras hondureñas cuando regresas a tu país sentís el impacto mira sentís dos cosas ves honduras desde el cielo y ves aquel montón de selva verde el azul del mar el azul de los ríos se ve bello aquello pero vas descendiendo y te empiezas a dar cuenta de que hay basura que hay un poco de chatarra por allá plástico o sea es descomunal hay dos contrastes y eso nos corresponde a nosotros como ciudadanos entonces tenemos que dejar de pensar que alguien lo tiene que hacer por mí no nosotros somos los que tenemos que guardar la basura y llevarla al depósito que corresponde o sea no sea no sea perezoso no sea Aragán no sea como ser rápido pórtese bien y hagamos nuestra parte como ciudadanos conscientes y personas que queremos honduras no queremos honduras solo cuando se juega la selección de fútbol queremos honduras siempre muy bien bueno Miguel y volviendo a eso no no calmate Miguel bueno Miguel hágamele café producción y trágamele propiedad ¿tenés alguna prioridad entre lo artístico o lo deportivo? o las dos cosas si te toca ahorita en este momento lo que te decía la pandemia nos ha permitido dedicarle más tiempo estoy prácticamente haciendo las dos cosas en la misma medida yo siempre tengo mi actividad física pues mi horario de entrenamiento siempre cumplo con él y entonces eso me permite mantenerme a un cierto nivel físico de estado físico nada más que me permite poder hacer esa dualidad ahora como te digo por motivos de pandemia presupuesto situación de país no se ha podido competir internacionalmente no quiere decir que no hayan competencias claro que hay y tenemos que reconocer que Europa Estados Unidos Sudamérica nos lleva a la delantera en cómo se ha tratado la pandemia claro entonces a nosotros nos ha perjudicado el hecho de que se haya robado el pisto y que no hayan hecho los hospitales etcétera etcétera y no hemos podido salir a competir porque no hay presupuesto y los protocolos que tenemos que cumplir internacionalmente son bastante más estrictos más estrictos entonces eso complica las cosas no sin esto pues quiero decir que sea imposible y esperamos que se empiece a activar nuestra posibilidad de salir a competir internacionalmente me preguntaba sobre el desempeño de los atletas olímpicos durante los Juegos Olímpicos de Tokio mira yo creo que cada uno de los atletas hizo el mayor esfuerzo tomando en consideración que muchos o la mayoría no tuvieron la posibilidad de salir de Honduras a prepararse por la misma razón verdad no teníamos esa logística verdad protocolaria de seguridad con la que contaban otros países entonces muchos atletas se prepararon aquí en Honduras salvo algunas excepciones que estaban en Estados Unidos una nadadora verdad correcto que fueron al final los que sacaron un poquito más la casta tuvieron tuvieron la posibilidad de hacer mejor las cosas sin embargo como te digo yo sé lo que representa estar representando valga la redundancia a tu país en una contienda olímpica no es una competencia sencilla hay mucho en juego mucho mucho nivel también competitivo verdad te estás enfrentando a lo mejor de lo mejor del mundo en deporte entonces yo estoy muy contento muy orgulloso de la participación de mis compañeros de todos sin excepción y nos demuestra de que a pesar de las dificultades los hondureños tenemos la la tenacidad de afrontar el reto independientemente de lo que tengamos entonces vuelvo y con lo que vos decía verdad conciencia yo creo que tenemos que aprender a apoyar todo lo que es positivo en el país el arte el deporte la música o sea todas las cosas que sean positivas para el país somos nosotros los hondureños los que tenemos que apoyarla si usted quiere ver películas calidad Hollywood si usted quiere ver películas cantantes calidad Grammy apoya al artista porque es la única manera que vamos a ir creciendo y vamos a ir evolucionando y no solo apoya y si puede involúcrese también en todos los sentidos verdad yo creo que tenemos un ejemplo aquí a la vuelta a la esquina que es México donde hay un apoyo verdad el mexicano apoya su música apoya a sus artistas apoya a su gente porque de esa forma es que nosotros vamos a llegar a salir adelante y ustedes si le dicen el cover cuesta 100 lempiras pucha no sabe usted ahí le van a pagar al que pone los cables se le paga a todo el mundo o sea no es que solo el artista se lo gana entonces no piense que es un montón ahí uno termina ganando tal vez 5 lempiras por cada uno que entra entonces sí es importante hacer eso un aplauso para nuestro querido Miguel esfuerzo esfuerzo enorme y aparte de eso Miguel una pregunta ¿cuántos apodos tiene vos? ninguno porque cuando vaya una persona que practica arte marcial que le dicen cacaroto le dicen sensei le dicen karateka ¿cuántos apodos te han puesto a vos? ¿o los amigos? a mí me dicen el rey ¿el rey te dicen? no me tiene yo no tengo un apodo bueno hay uno que me ha seguido toda mi vida y voy a contarles que cuando me decían así de niño yo me peleaba con cualquiera ¿cuál era? que me decían chino chino entonces yo le decía a la gente de niño ¿verdad? de niño chino no me digas chino porque no soy chino pero ya ahora ya entiendo que me metía en muchos problemas entonces eventualmente acepté que me dijeran chino y tengo compañeros de colegio con los que todavía tengo contactos que siempre me han me han dicho chino por ahí había un grupo de personas que en algún momento por el tema de Dragon Ball me bautizaron como Kakaroto y que humildado sí bueno ellos fueron los que me dijeron yo me tenías que decir que no pero ¿cómo se llama? ¿dejame Kakaroto? ¿qué onda? yo me digo Kakaroto y le has hecho a alguien una vez el kamehamehaba pero que se lo merezca que diga no ya no lo aguantaba fíjate que sí me ha pasado un par de ocasiones bueno últimamente en los últimos 10 años ya no pero sí antes sí me pasó ¿qué le sonaste? tuve que bueno si a Santiago ya no no le haces la gente se puso insolente entonces había que darle su pregunta rápida rapidita ¿hay cuántos hay un par de políticos que te gustaría hacerle una voladora sí podemos dar no damos nombres no no vamos a dar nombres pero si hay te voy a decir así fácilmente 6 6 6 que están en mi lista negra pero que quedaron electos o que ya no estaban bueno 3 de ellos no quedaron ya sé quiénes son y los otros ya sabemos sospecho por lo menos 3 ya tengo y los otros ahí están pero van a estar mermados o sea yo creo que el pueblo ya aprendió ok y ya no va a querer permitir imagínate a uno de ellos que me imagino que es uno le pego a Elmer no porque ¿cómo le harías si pudieras ahorita? no mira yo creo que no es vamos a ser sinceros ya estamos grandes pues ya no podemos Miguel es un supositorio o sea ¿sabes qué? no olvídate no olvídate no olvídate ah no yo sí que me lo pongan ¿cómo? que te robaste el voy a remembrar voy a remembrar cuando vine la última vez así como agarra aquel pichingo así te gustaría agarrarlo dos veces uy qué violento bueno ok Miguel tenemos una sorpresa para vos quiero ver tu reacción quiero ver tu reacción no sé si te puedes ¿me pongo de pie? no 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 bajito bajito quiero que mires a la tele porque a veces pasa no sé si vos has tenido alguna vez algún accidente algún como le dicen los famosos fails practicando sí uff que te moriste la risa o que cachimbazo me pegué qué loco veámoslo veámoslo un ratito vamos a ver ajá ajá está diciendo la yugular al cuello ahí va Miguel sí 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 peligroso dame la yugular yo me lo voy a quitar un dos no no eso es fatal eso pasa te ha pasado ah está bien está bien está bien no a dormir a dormir sí va sí Miguel y es legal mira 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 oh 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 no 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 tranquilo confía confía ella confía ella confía demasiado y se pone a llorar con ella mira sí vamos es gordito tira pinta sí sí tira pinta gordito la clavícula viejo mira 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 el juez al mate ya hombre ya va para la casa hombre vaya como usted también el juez se maló se maló qué onda con el juez ahí Miguel mira 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 eres el pelón a dormir a dormir están practicando están ensayando vamos ay 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 dios mío no que criminal qué criminal qué grave hoy sí llegó el momento el momento verdadero de cómo vamos a partir de este banco en dos va a comenzar Miguel primero estamos 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 en una base de entrenamiento en méxico y como éramos el equipo nacional de honduras nos invitan a hacer una exhibición en una escuela de méxico de la ciudad donde estaba y entonces viene mi entrenador y él tiene problemas de entonces viene y se quitan los lentes para hacer un rompimiento y el segundo entrenador tenía la madera y entonces vienen entrenadores y le da con todo y rompe la madera pero le pega con el puño sangre y los niños emocionados eufóricos viene mi entrenador y como él no vio porque literal no ve sin lentes viene y sale y como escucha la euforia sale un cuchillo un cuchillo quería hacer una técnica con cuchillo y dice el entrenador no mira fue una cosa que nosotros les teníamos que estar formales para contrataciones si tenemos el 88 33 09 22 puede llamar 38 33 09 22 también tenemos una página en instagram que pueden seguir que es miguel que un bajo ferrera 9 y ahí se pueden enterar de todo lo que vamos a estar haciendo nos estamos presentando y pues lógicamente los servicios que prestamos excelente tanto para boda bautizos velorios cumpleaños bueno grande y regresamos con hace que los del cuarto dos cambien porque está disfrutando los del 5 al líder archivo y gonzález de primarias